¡Suscríbete al canal! Sí, es el mismo lugar donde es que esto. Tenés que tomarlo, esto te va a hacer bien. Robaste la camioneta que estaba llena de cosas que la gente necesita, Rafael. Hay gente grande, hay embarazadas, hay chiquitos. No podés hacer esto. Está bien, pero ¿sabés cuál es el problema? Es que vos y tus hijos son mi prioridad. Esto es ácido fólico, tenés que tomarlo porque previene enfermedades horribles. Sé buenos momentos malos. Estás muy enfermo. Sí, estoy enfermo por vos. Vos son mi enfermedad. Lo gracioso es que también sos mi cura. Ese es nuestro problema. Come. ¿Qué pensás que vas a lograr con esto? Te detesto, me das asco. Nunca voy a sentir por vos ni siquiera lástima. Mira, mira, cuando eras chiquita y durante mucho tiempo estoy enamorada de mí. De hecho, nos casamos y fuimos felices. Nunca fuimos felices, ¿no? Sí, vos y yo lo sabemos. ¿Y cuál es tu plan? A ver, contame. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a llevar a Buenos Aires y me vas a tener ahí encerrada toda la vida? Bueno, no sé, eso lo vamos a ir viendo. Yo soy muy optimista y me gustan los desafíos. ¡Rafael! Octavio me va a matar. Octavio no te va a tocar. Sí, me va a matar. Y a vos también te va a matar. Date cuenta. ¡Rafael! Come, descansa y cambiate. Es que yo no entiendo. Yo te traigo ropa, te traigo comida, te traigo cosas que no hay en ningún lado. Y vos no colaborás. ¿Por qué no colaborás? Te lo pido, por favor. No me hagas esto, por favor. No puedo más. No lo voy a poder soportar, por favor. Está bien, mira, yo sé que vos estás sensible. Sé que estás triste por lo que pasó con tu mamá, yo lo sé. ¿Por qué sos tan perverso conmigo? ¿Por qué me provocás? ¿Por qué me provocás, Emilia? ¿Por qué? Soltame, me duele la cabeza, soltame. Está bien, está bien. Está bien. Se cansa, quiero dormir. ¿Me dejás dormir? Sí. Dormí. ¿Qué haces? Es que me parece que tienes razón, ¿sabés? Creo que los dos tenemos que descansar, calmarnos y dormir un rato. Nos va a ser bien. Me alegra. stirrupo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!